¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, yo os aconsejo que hagáis lo mismo Un jugador que tiene disparo Un jugador que no tiene mucha aceleración Pero sí que tiene velocidad En cuanto echa a correr Y lleva un ratito pulsado El gatillo de correr Pues francamente sí que se nota Además Además del regate, pero sobre todo, ya digo, sobre todo el disparo Que ya vais a ver que ya vais a ver más adelante, ¿vale? Bueno, aquí está el balón del japonés para Del Olmo, el disparo que no iba nada mal Pero nos lo acaba parando el portero Ya veis, 9,3 para Vieri Para Cristian Vieri Ex del Atlético de Madrid, entre otros Y bueno, pues nos acabamos llevando ese primer partidito por un gol a cero A duras penas La verdad es que nuestro rival no nos creó muchas ocasiones Nosotros hicimos más, pero disparos a puerta pocos Y los que iban, iban un poquito mal Cuesta entrar entre líneas, ¿vale? Y con esos jugadores más todavía Bueno, ahí tenemos el... Nuestro siguiente rival también tiene una leyenda ¿Vale? Que, bueno, ya vais a ver un poquito más adelante Fijaros, Vieri, cómo se va Así es que pasa como Pedro por su casa contra este rival Se la deja ahí a Omori, que es nuestro jugador japonés ¿Habéis visto el penalti? Bueno, el disparo que acaba deteniendo el portero Pero la segada por detrás a traición Y el árbitro no pita absolutamente nada Ahí está el disparo La parada, alejo Ahí tiene el balón que centra El remate Y la vuelve a parar el portero Y nos quedamos ahí a dos velitas, ¿no? Ahí está Del Olmo Para Vieri A ver qué hace Cristian Para Kanabu Kanakubo ¿Vale? Kanakubo Bueno, ahí está Vieri otra vez El balón para Tanaka Tanaka para... Bueno, es que... Madre mía Eh... Cuesta leer los... Los nombres japoneses, ¿eh? Y no son muy difíciles Los hay peores, pero bueno Ahí está Hongyong Nan Bueno, fijaros el disparo ¡Pum! ¡Qué golazo me mete! ¡Qué golazo me mete con Lin Manen! Que es su leyenda, ¿no? Este es su jugador de leyenda Que tiene cedido también, por supuesto Y bueno Empezamos perdiendo 1-0 el partido Minuto 30 estamos aquí con Vieri Y ahora sí Penalti Penalti a Cristian Vieri Y además expulsión Así es que, bueno Eh... Se nos pone bien la cosa Con esta expulsión Vamos a ser durante la mayor parte del partido Un hombre más Y además Vieri que no perdona Desde el punto de penalti Así es que empate a uno Eh... Ahí está Tanaka por la banda Tanaka se para Para Kanakubo Kanakubo Ahí está para Alejo Alejo que se revuelve muy bien Para Cristian Vieri Uy, el disparo Iba bien a la escuadra Pero bueno Ahí está recuperando el jugador de la real Muguruza Ahí va la pierde ahora Atento porque el centro Madre mía Menos mal Menos mal que los jugadores son un poco paquetillos Eh... Ahí está Vieri Que juega con la pared Con Muguruza Muguruza Ahí está Otra vez para Vieri Vieri se revuelve muy bien Que bien para Alejo Alejo El disparo de Vieri Gol Que bien le devolvió Que bien le devolvió Que bien le hizo la pared Alejo a A Cristian Vieri Y bueno pues Eh... Nos ponemos por encima Nos ponemos por encima El disparo Bueno Sin problema para el portero Vamos a ver Porque Recordamos que Cristian Vieri Nos está funcionando bien En este equipo Pero Pero También hay que decir que Está cedido para Tan solo 3 partidos Así es que Eh... No vamos a tener Bueno el disparo ahora La parada del portero Tras el rechace Ahí está Vieri otra vez Vamos a ver Vieri El disparo fuera Bueno minuto 77 Y la cosa Bueno pinta bien No estamos teniendo Todo el rato Todas las ocasiones Ahí está Tanaka Que acaba metiendo además El 1 a 3 Minuto 80 Así es que esto está ya chupadito Vamos a ver Si somos capaces De generar alguna ocasión De peligro más Vamos a ver si somos capaces De meter algún gol más Ahí está Vieri El pase que no llega a nadie Pues nada La perdemos Y así se acaba el partido Con un 9,2 de Cristian Vieri Recordamos El siguiente partido Será el último De Cristian Vieri Ahí tenemos Esa Esas Mil monedas extra ¿Vale? Por las mejoras Así es que bueno Me gustaría Me gustaría Chicos Que en estos vídeos ¿Vale? Me ayudareis A diferencia del año pasado Que bueno Yo fui fichando Como pues un poco Como me salió a mi ¿No? Pues me gustaría Que vosotros me dijerais A quien os gustaría Que fichara ¿Vale? A quien os gustaría Que fichara Vamos a empezar Con un fichaje ¿Vale? Vamos a empezar Con un fichaje Y para siguientes capítulos Haré ese fichaje Y iré haciendo más En torno a ese jugador ¿Vale? No me digáis Un jugador de la Premier Y un jugador De la Liga Española Porque lógicamente Y claro Y buscarlos un poco De acorde Al presupuesto Que tengo ¿Vale? Que serán unas 3.000 moneditas De momento Nada más chicos Espero que os haya gustado Espero que apoyéis la serie Como siempre ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 chao